Muy bien, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Esta es una recomendación en la que vamos a ver La verdad, bueno, ya sabemos que por ejemplo, Scott ya empezó a subir, subió su primer, ¿cómo se llama? Su primer personaje ya programado, como fue el Freddy y Herbie Bueno, veamos con el siguiente mensaje Después de esos mensajes, vamos a ir al siguiente imagen que teníamos Número 1 Los primeros que han sacado son el Freddy Dice, cuando él aparece, cuando él le aparezca, bajando la tableta Salvelo rápidamente y para antes de que él te atrape Estar por mucho tiempo ahí, terminará tu aplicación o juego, lo que, bueno, si se refiere Con una desagradable sorpresa El siguiente que ha completado el de programar personaje se llama Herbie Bueno, él dice Él, al aparecer en tu escritorio o en cualquier, en cualquier, ¿cómo se llama? Cerrando la tableta Rápidamente, como que No, a ver, ¿qué dice? Tienes que deshacerte de él Rápido se acercará y se pondrá en contacto con una bocina de aire Eso va a ser complicado, tal vez O no sé cómo va a ser aún Número 2 Los dos más complicados que lo extrañábamos mucho Nuestros queridos dos enemigos Que tanto han pasado a tanto tiempo Y ya llegó nuestro querido amigo de vuelta Balloon Boy y DJ Bueno, dice Es lo mismo, o sea, a ver Él va a intentar Entrar en el lado de la ventilación Cierra, el cierre es al lado de la ventilación Y espera hasta que él se, como que se vaya Indy, o sea, como que O algo así, como Un ruido así, como que ya se fue Si Balloon Boy Entra Él, obviamente, va a ser como Esa de Ja, 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 ja Y después Va a desactivar como siempre La vaina se freidó Va a Quitar las luces O sea, la linterna, la batería Hasta que él sale Ahora dice DJ Ella Ella intentará Entrar en el otro lado de la ventilación No sé cuál lado será, pero Cierra la ventilación Y espera hasta que ella Escuche sonrido Desde que ella se haya Si ella Si DJ Entra Ella va a desactivar las puertas Hasta que ella salga O sea, va a salir Uh Mejor que no entren esos dos Número 3 El siguiente que vamos a ver ahora Se llama Nightmare Freddy Y Nightmare Eh Estos dos Como que se ponen Como que Se harán invisibles en las cámaras Y pueden Solamente Verse Cuando Ellos Eh Ellos Eh Vean tu Algo así De No De O sea Estos dos Se pueden ver Cuando estén Eh En las Así como En las puertas Fredbear puede estar En En el lado Eh O sea Fredbear puede aparecer En la puerta del lado De la izquierda Y Nightmare En el lado derecho Y eso Y cuando Y cuando Y entonces Es Esos dos Esos dos ojos Ojos Pueden verse Cierra la ventilación Las puertas Para que Después O sea Se vayan Entre la oscuridad Muy bien Panto Fred El solamente El va Eh Lentamente Materializando En tu Oficina Eh Desviándose De la nada Brillar tu Linterna Hacia él Es la única Manera De hacerlo Desaparecer Nuevamente Si se Materializa Por completo Él te cuidará Y hará que Te desmay Temporalmente No entiendo Muy bien Cómo va a ser Esto Pero La cosa Es que Después Dan ganas De jugarlo Jajaja El siguiente Bueno Es más Raro No Nunca lo he visto En la vida Pero Dice Este se llama Old Man Consequies Eh Bueno Dice Better Cash A fish O sea Mejor Cazar Un pez ¿Qué? Bueno No entiendo Mucho El El dicho Pero No sé Qué hará Ese personaje No sé Quién sabe Bueno El otro Sigue The marionette O sea La marioneta Bien Regresó La marioneta Y creo Que va a ser Lo mismo Dice Regenera Obviamente La La música De La caja De música Entonces Va Dice Si descuida Su Su Caja El Capaz Que saldrá De ese De ese Lugar Entonces Ya después No va a poder Salir No va a poder Volver A donde Estaba Tu ventilación Se apagará O sea Se va A Agastar Más rápido Eh Causando Apagones Etc Y Obviamente Un Gameover Seguramente Hay que hacer Lo mismo Que Final Su Pradito Pero Capaz Que No va a ser Diferente Realmente Con la Misma Técnica Así Como Eh Lo haciendo Lo mismo Así La caja La caja Y Cualquier Diferente Lugar En tu Oficina Como Si fuera Un juego O sea Como tu juego Algo así Y El El Como que Va a Reparecer Donde Donde Mueves La flecha Del mouse Algo así Sobre El Desastre Del rápido Del área De la oficina Así como El lo ocupa O Si no va a terminar Terminando Tu juego Así La aplicación Como Como Golden Freddy Lo hace Número 6 El Bessing Man El Está detrás Tuyo Siempre Esa Y El Es una Música Activada Algo así O sea Un sonido Activo Si tu Continuas Haciéndole Más Así Más Eh A la Naria Así Él De a poco Se va Se va Poniendo Más Activo Eh O sea Que si Se refiere a Que si Hace Mucho Ruido Y más 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 Ruido Él Cada vez Se va Eh Poniendo Seme Activo Y Ya Como que Empezando A Destruir Su No sé Que Él Eh Pero Más Y más Rápido Algo así Finalmente Él va A terminar Tu juego Con Una Así Como Salto Salto Eh O sea Un salto Así Como Pero A cara A cara O sea Wow Es como No No O sea No creo Que Agrade Mucho Bien Eso Es Eso Es Todo Espero Que le Gusta El Video Y Suscríense No Olviden Dejar La Campanita Y Nos Veremos Hasta El